La verdad es que siempre es un gusto venir y además cuando nos enteramos de este tipo de obras que eran muy reclamadas por la comunidad. Yo me acuerdo de haber venido en el 2017, después en el 2018 y era un reclamo, una necesidad de los vecinos de contar con el agua octava. Así que dentro de todas las inauguraciones y los anuncios que hace el gobernador, tuvimos hace poquito tiempo en una reunión importante con todas las autoridades y también recorriendo algunas obras que se están haciendo en Hacha, como es el hospital que es espectacular, barrios en construcciones también, ayuda para las instituciones. Creo que esta es la manera que decimos siempre, trabajar en conjunto la comunidad organizada, el municipio, la provincia y la nación. Estamos visitando los distintos departamentos, pero también atento a lo que está pasando en Buenos Aires, estamos trabajando en conjunto con el gobierno, el gobierno nacional, el presupuesto para el año que viene, justamente para tener más obras, para tener más impulso también a la producción. Así que bueno, la verdad que el trabajo en estos días es importante porque ahora el 13 de septiembre se presenta el presupuesto de la nación en el Congreso. Bueno, Valverde, queda poco también para la elección, pocos días de campaña, con pandemia, bueno, eso también hay que... Es complicado, es complicada, es complicada la campaña totalmente atípica, no es la campaña que estamos acostumbrados a hacer, pero estamos manteniendo reuniones de grupos de 10, de 15, de 20, cuidando la distancia social. Bueno, Valverde, y hablando de este presupuesto, bueno, ahí le dejas acompañar al gobierno nacional y viendo que, bueno, pueden llegar más fondos, también siempre a San Juan, a la provincia, porque hay obras importantes, una de las nuestras que nos interesa mucho, es el C40 y otros tantos. Lo hemos visto, después vemos que están trabajando en esta ruta, la verdad que la condición no era la mejor y tiene un tránsito muy importante, ¿no? Mañana está visitando, es decir, llega esta noche, pero mañana tiene una serie de actividades el ministro Ferraresi y trae anuncios importantes, principalmente en el tema de viviendas también, ¿no? Se van a entregar barrios y más allá de la crisis y la pandemia, San Juan sigue avanzando, esto de trabajando en conjunto, por supuesto, con la Nación. ¡Gracias!